Muy buenas chicos, si queréis saber cómo sacar todas las recompensas y desbloquear a IronPatriot en su evento de desbloqueo en este vídeo os contamos todo con las mates, como siempre, así que no paráis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si os gusta la primera vez aquí no lo dudéis dar tu suscripción, que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo y necesitamos siempre traeros las últimas novedades, y que más novedad que este, el evento desbloqueo de IronPatriot el primero de los dos miembros de la cabala nuevos que tenemos, sabéis que lo estoy llamando cabala porque el camarilla suena como un poquito raro da igual, ¿no? ¿me entendéis un poco qué equipo es? Eh, sí, es el equipo esquipeable, sí, no puedes valgastar tus núcleos en estos personajes porque va a llegar la Speeder Sociedad para incursiones, ese, ese, ese equipo, el esquipeable el esquipeable que luego nos pedirá para siguiente legendario probablemente bueno, ya fuera coñas, tenemos aquí el evento de SiemprePatriot ha empezado también el evento de Estamos Unidos, que es el cuarto evento del aniversario ya sabéis que en este evento, y voy a tratarlo muy rápido, lo único que hay que hacer es jugar con personajes unidos e incursiones, guerras, crisol, arenas y asaltos, ¿vale? estos personajes los podéis filtrar en el plantel y listo y gastar energía del evento de 6 para Strike, es como al menos yo estoy avanzando pero bueno, habrá que jugar con el resto de personajes en todos los modos del juego con lo cual, a jugar en el juego y ya está cuando terminamos este evento, nos darán la máscara y con la máscara, trincamos la estrella de Deadpool y el marco y el traje ya está, no tiene más, ¿vale? luego, al margen de esto, el evento tenemos este y tenemos otro en la web como siempre, estos van a volcarse en este otro evento, que nos tiene que dar pues 110.000 puntos más para acabarlo y que nos den esta guadaña de Deadpool de categoría 17 ¡ah! que ya tenéis equipados entonces solo tenéis dos recompensas porque esta no cuenta bueno, creo que se llega creo que se llega por puntos todavía nos queda una pelea rápida más todo lo que de este evento que en principio la moneda patriótica da 45k más lo que haya de cosas del evento ¿no? los relojitos de arena bueno, ¿qué tenemos que hacer en el evento? recompensas, todo bueno, relojes de arena tenemos unos cuantos luego con las mates de Boilon veremos el total de cuantos hay tenemos fragmentos de la Iron Patriot tenemos unos cuantos acá pero no va a ser la única manera de conseguirlos ¿vale? porque si solo fuera por esto no llegaríamos no, esto no lo miréis esto son es un sueño de resines bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? según Boilon podemos llegar al hito 16 y si habéis ahorrado un montón de iso 8 cosas que no os he dicho que hicierais y que yo no he hecho y nadie ha hecho al hito 17 para estos 25 categoría de 18 bueno, no vamos a llegar ahí solo que habéis ahorrado como 2000 de iso 8 que nadie ha ahorrado o que queréis meterle más núcleos de lo normal a este evento cosa que tampoco recomiendo teniendo en cuenta lo que viene por allá que se ven a los Speakers o sea, ahí al horizonte y hay que guardar esos núcleos para ellos ¿vale? bueno, pues nada más por acá hasta ahí es donde llegaremos ya sabéis que bueno empezamos en categoría morada y naranja bajaremos un poquito a categoría ya turquesa mini únicos de 16 17 y al final 18 la moneda patriótica con este águila aquí ¿es el águila de Peacemaker? podría ser bueno el caso hay que hacer batallas de crisol cósmico hasta unos 27.000 cada una que juguemos ganemos o perdamos nos dará 1.500 puntos a priori si haces tus tus 6 batallas consigues 9.000 puntos por 3 27 con lo cual tirando todas las alas o jugando al menos mínimo un ataque por cada sala del crisol llegas que quieres llegar y estamparte 40 veces el primer día perfecto el primer día puedes tener estos 27.000 puntos todos tuyos ahora si llegan al crisol te importa un poco más pues no hagas eso pero bueno si lo que quieres es simplemente conseguir los puntos el primer día te puedes quitar esta parte del crisol ¿vale? si odias el crisol no te gusta pum ataca, ataca, ataca ataca, ataca con 18 equipos y ya está ya has terminado los 27.000 puntos del crisol cancelar no cuenta acordaros sin límite gastar energía de campaña de ISO 8 y conseguir fragmentos del orbe de Cuervo Patriot en recompensas gratis y ofertas especiales bueno esto básicamente va a ser en la web y con las las recompensas gratis de la web y ofertas especiales son paganini ¿vale? esa parte que hay que declarar con lo cual la mayoría será con campaña de ISO 8 donde recomiendo que gastéis todas las recargas al día si sois como yo o sois ahorradores tenéis aquí guardadas pues unas cuantas recargas las 500 recargas hoy le metes aquí las 3 compritas o 4 mejor dicho yo ya le he hecho una por eso me salió la de 100 ya he hecho una que la hago siempre antes de cobrar los objetivos diarios y a gastar este ISO 8 para que nos dé puntos ¿vale? no lo voy a hacer ahora para no perder más tiempo ¿cuál es la otra? la de la web antes de nada en las ofertas gratis de la web tenemos 250 fragmentos por lo cual es bastante cutre ni siquiera llegamos a 500 esta vez no obstante trincadlo sí o sí y en la parte de los hitos es donde tenemos la gran mayoría de los puntos que vamos a sacar ¿vale? este hito del reino oscuro es un hito bastante simple y fácil ¿vale? como veis va a tener catalizadores fragmentos del orbe al final tampoco son muchos ¿no? tenemos un orbe dos y creo que tres tres orbes con lo cual poquitos puntos y luego puntos para el evento pues bueno si tenemos unos cuantos más ¿no? 4.000 7 8.5 9.5 10 10k de puntos ¿vale? con lo cual 10.000 puntos por acá y tres orbes 16.000 puntos tenemos gracias a la web ¿qué hay que hacer? ganar créditos de alianza eso es hacer donaciones básicamente cada caja de donaciones y esto lo podemos ver aquí en el juego donaciones cada caja de estas nos va a dar 100 puntos si llegáis a la quinta que es lo que llegaréis donando 50 núcleos la mitad de la alianza llegaréis y conseguiréis 500 puntos al día porque son las 5 cajas ¿vale? más lo que te da el hito diario que ya lo he reclamado pero que te puede dar otros 110 depende también lo que dones ¿no? si donas oro te da menos que si donas núcleos esa parte que quede claro ¿vale? aquí lo podéis ver 10 puntos más si donas oro 60 si donas núcleos 90 si donas 100 con lo cual ya sabéis donar todos los días 50 núcleos y os olvidáis al mismo tiempo hacéis el de la web que es gastar 50 núcleos y os lo quitáis de encima luego ya cuando gastéis las recargas de ISO pues bueno ahora hay que gastar más núcleos en el tema de tema ISO 8 pero no os preocupéis porque realmente tampoco hace falta ya veis que yo llevo 610 al día y ¿he donado núcleos o no oro? no lo estoy seguro de todo bueno el caso es que llevo 610 puntos de 3600 vale con lo cual realmente este hito va a durar 8 días a este ritmo de 600 al día en 5 días 6 días 6 por 6 36 en 6 días lo tendría con lo cual realmente un día no hace falta que dones núcleos vale hasta ahí listo ya está cobradlo más puntitos más catalizadores más orbes y los orbes tenemos que hablar de los orbes cierto vamos al juego y vamos a hablar de los orbes del Iron Patriot porque aquí es la segunda fuerte principal de donde vamos a sacar pues estos no son estos orbes del líder oscuro sino son estos orbes del cuerpo Patriot vale son estos orbes a través de los cuales vamos a conseguir Iron Patriot o unos cuantos fragmentos más tenemos garantizados de 1 a 5 en el lado izquierdo siendo el 80% de las veces 1 lo cual me parece bastante lamentable y en el pilar central bueno en el otro lado serán catalizadores correcto encima ni siga turquesas y luego en el otro lado en el principal en el medio el 65% de las veces vamos a tener personajes random porque porque te meten a Ironheart y no meten a Ironman así si es Ironman vale pues Ironman y ya esto pero no está Darkhawk por alguna razón y luego han metido aquí a a Namor por la cábala y a estos dos de los siniestros han metido a los tres nuevos de los seis superiores porque no han metido a Darkhawk no sé no tienen miedo aquí tenemos ahí 3, 4 o 5 pero al final es un 45% de las veces como el 50% de las veces más o menos por redondear va a salir Iron Patriot el resto basura esto lo hicieron algo muy similar con el evento de Ghost Rider y a mí particularmente me ha ido bastante mal con lo cual no creo que sea un buen orbe y seguramente este sea un orbe bastante malillo acordaros que también ha salido ya el líder por si queréis abrir algún orbe no os recomiendo que lo hagáis porque este equipo creo que de momento es equipeable hasta que nos lo pidan para un legendario pero yo guardaré mis núcleos para el equipo de la espida de sociedad que es el equipo de incursiones y además con doble rasgo el vídeo está ayer con lo cual no tenéis ninguna ninguna excusa para no haberlo visto con lo cual ya sabéis un poco entre esto y el hito que tenéis de la web es como se debería desbloquear a nuestro amigo el Iron Patriota vale aquí van a estar sus fragmentos y toda la historia vale vamos a las matas de Boilon que ya me enrollo bastante aquí lo veis es un evento de 8 días vale con esto ya terminaremos el mes de el evento del mes ya está el mes que viene toca el líder vale eso es para estar creo que se ha confirmado en Data Mines bueno como veis estaréis a 8 a Casco Porro hacer Crisor Cósmico y hacer Donaciones de Alianza fin se terminó un total de 140.000 puntos a los que no vamos a llegar y el ítem del evento está en los 36 la moneda patriótica aparte de esto hay 105.000 cacharros de bueno puntos puntos para el evento no se está teniendo en cuenta los 45.000 de de la propia moneda patriótica así que serían 150.000 que hemos visto y con eso llegamos y completamos todo el evento del mes hay un edad de 110 fragmentos de Iron Patron pero solo 85 son accesibles los otros últimos 25 son un poco paganinis a boca habéis ahorrado como decía Boylon no se si 3000 de ISO 8 una barbaridad vale aparte de esto en la web tenemos no se porque dice 500 fragmentos de los del día cuando realmente son 250 esta parte creo que está mal y con lo cual la mitad de los puntos son 2000 más en la web hay 16.000 lo que hemos dicho los puntos y los fragmentos de Orbe con esto y esto son 18 27.000 del tema del crisol con lo cual llegaríamos a 45.000 y a través del ISO 8 gastando 1130 al día por dos puntos que da cada uno nos daría 18.000 más pues a los 45 más 18 realmente son 63 63.000 puntos free to play si miramos 63.000 puntos nos deja como habíamos dicho hito 16 bastante sobrados pero nos falta 8.000 puntazos para llegar acá bueno había calculado 3000 de ISO pero como digo había calculado también que en la web nos iba a dar pues más fragmentos que no ha sido el caso ya lo estáis viendo con lo cual realmente hay que sumarle 2000 puntos más con lo cual habrá que sumarle más ISO 8 todavía con lo cual lo mismo con 3000 no 4000 de ISO 8 extra para que se os va a regenerar todos estos días aparte para llegar a estos 25 es mejor pensar que no lleguéis vale el hito 16 es donde tenemos que llegar trincamos aquí el titanio que lo pide el Spider-Man India y listo al lío nada más chicos cuando estamos a terminar el vídeo como siempre he dejado el vídeo de Boilón en la caja de descripción vale para que vayáis a la fuente oficial y nada más espero que lleguéis consigáis el personaje lo desbloqueéis 3 estrellas justitas o 3 estrellas y 20 fragmentos esto va a depender un poquito de la suerte de los orbes esperamos que a las 4 estrellas ni fumados llegáis nada más chicos dejadme un like muy grande si el vídeo os ha parecido guay las matemáticas todo está a vuestro gusto y no olvidéis compartirlo con toda vuestra alianza y vuestro amigo suscribiros al canal para más contenido de Marvel Strike Force y que el canal siga creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podréis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo nuestro canal de Discord donde tenemos guías vídeos infográficos una comunidad increíble y avisamos todos los días cuando hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima ¡Gracias!